Se comprende cuando una persona medita, medita con una meta y también en la antigüedad la gente también oraba con una meta pedía con una meta o buscaba que esa meta se resuelva a través de la oración con la ayuda de Dios o sin la ayuda de Dios el hombre siempre buscó la forma que a través de su mente y a través de su espíritu avanzara hoy, después de tantos miles de años que el hombre medita se reconoció científicamente el valor que tiene esto tanto el orden terapéutico como el orden espiritual la terapia a través de la meditación es importantísimo porque dentro de las enfermedades psicosomáticas la meditación se puede decir que está en la cumbre de la terapia porque sabemos que todo lo que es somatización corresponde a la mente corresponde a la forma de pensar, a nuestros miedos, a nuestros estrés sabemos también que cuando pensamos que vamos a enfermarnos de tal enfermedad o de tal cosa porque mi hermano, mi padre murieron de esto nosotros podemos morir de lo mismo la mente nos lleva a esa muerte la mente es poderosa y cuando nosotros le damos constantemente ese alimento negativo a la mente de ciertos miedos esto se cumple y de la misma forma cuando nosotros meditamos en la forma positiva de cómo curarnos de cómo salir adelante la mente también nos ayuda muchísimo aunque es mucho más fácil destruir que construir pero igual la construcción de la meditación es importante es una ayuda muy importante para un médico para un remedio o una operación es muy importante que la persona también luche que la persona quiera vivir y la persona quiera verdaderamente la vida misma no solamente quiere vivir sino querer la vida amar la vida y a través de la meditación el hombre consigue hasta milagros milagros cuando nosotros miramos por televisión los milagros que aparecen de distintas religiones y de las curas que existen de distintos dioses de distintas creencias nos preguntamos cuál es el Dios que hace más milagros cuál es el Dios que hace más proezas y cuál es que tiene más marketing en la gente en la forma de creer y de aceptar creo si nosotros analizamos todo eso entramos en una sola esencia la fe no son los dioses tantos como la fe no son tanto las religiones como la fe la fe es la más importante conocí un tal señor Marcos que era totalmente ateo totalmente ateo no creía en nada pero justamente apareció un cáncer y después fueron tomados los pulmones y lógicamente que entró en el camino de la terminal donde ya no hay regreso sin embargo este señor Marcos me dijo cuánto yo daría ahora por creer y tener fe la necesito cómo hago para creer lloraba se le caían las lágrimas dice soy judío y no creo en mi propia religión no creo en Jehová no creo en el Dios de mis padres el Dios de mis abuelos pero cuánto hubiera querido creer ahora ahora que me hace falta creer porque era así falta creer pensaba una solución por el paraíso a donde iba y su alma o también no quería morir ¿quién quiere morir? ¿quién? y yo también esposado no sabe lo que hacer con un hombre que no tiene fe maestro ayúdeme ayúdeme pero ayudar a los que yo a meditar por él serviría eso ¿no? yo pedirle a Dios para él no sé Dios no sé si me escucha no sé si me conoce acaso no sé si él sabe quién soy ni sabe si cómo me llamo posiblemente no exista para Dios yo no existo para Dios posiblemente hay tanta gente tantos millones de personas no va a tener a mí en cuenta eso estaba pensando Gustavo frente a él y Marcos me decía Roland yo lo quiero mucho Roland no quiero morir no quiero morir tengo 50 años y no quiero morir quisiera vivir 10 años más no quiero me olvidar de los 50 que había cumplido hace poco se comprende que un hombre que fue fumador por lógica con unos cáncer en el pulmón que diría Tabaré Vázquez si no hubiera fumado no se hubiera enfermado puede ser pero hay gente que nunca fumó y también tuvo cáncer no sé a veces nos toca un destino que a veces no lo entendemos tengo gente que vino a consultorio que nunca había fumado y tiene cáncer ¿cómo se explica el cáncer? el cáncer era porque había fumador en la casa no nadie fumaba en la casa será el tóxico de los autos será los conservantes que uno toma será ¿qué será? ¿qué será que le puso cáncer? ¿cuánta gente anda por la calle con los tóxicos y no se enferma del cáncer? ¿cuánta gente come comidas con conservantes? ¿cuánta gente come el pan? ¿qué tiene veneno? ¿quién? ¿quién? ¿sí? ¿quién no? ¿quién decide eso? o es una lotería y decidió a Marcos que tenía una empresa un negocio y cuando vio todos sus hijos alrededor que venían todos él preguntaba ¿quién estaba el negocio? porque estaba preocupado si están todos acá ¿quién está el negocio? aunque sea frente a la muerte tiene la sangre de comerciantes de negocios de la plata del dinero que era más fuerte todavía que todo y yo de ahí yo pensé si él tiene tanta fe en los negocios tanta fe en el dinero en algo tiene fe si podemos aprovechar eso si Moisés aunque fue indirectamente los judíos frente al Sinaí adoraron al oro un ternero de oro el oro fue un representante de adoración ¿por qué no podemos aprovechar la fe que él tiene para curarse? y yo le dije Marcos ¿en qué tiene fe? no sé ¿en los negocios? en los negocios que yo hago sí en los negocios que yo hago maestro yo tengo fe en los negocios que usted hace ¿y qué negocio hace ahora? en la fábrica de tejidos que yo puse ahora mucha fe eso va a marchar eso va a matar traje máquinas maravillosas de Suecia no va a marchar eso va a matar las máquinas él tenía fe en algo en algo tenía fe ¿cómo aprovecho esa fe de las máquinas? esa fe del tejido para que él se pueda curar que él pueda ayudar a los remedios fuertes que le estaban dando para el cáncer le estaban dando porque él estaba andando y el médico se rascaba la cabeza y preguntaba ¿y cómo anda Marcos? no Marcos ¿cómo anda? yo le escuchaba cuando le estaba ahí preguntando eso ¿cómo anda? el preguntar ¿cómo anda? es un preguntar tan frío y tan sin gracia ¿qué va a contestar el enfermo que tiene un cáncer en los dos pulmones? tomado los pulmones ¿qué va a decir? ¿qué hay que le diga doctor? y ahí era terminada la conversación yo le dije mire usted va a meditar conmigo algo y que esperamos que usted consiga la fe ¿en qué puede ser? usted haga de cuenta que usted va a abrir la sucursal de su fábrica de tejido de punto en alguna parte de Uruguay ¿cuál sería? me gustaba siempre el departamento que me gusta mucho es Rocha porque mi padre fue de Rocha tuvo una tienda en Rocha y lo llamaban entonces era un hombre maravilloso todo el pueblo lo quería y repartía sombreros y repartía cosas ese hombre era mi padre tenía fe en su negocio y era creyente así creía venía año nuevo y aunque pura los días de año nuevo él iba a la sinagoga ¿por qué iba? ¿por qué? iba porque era judío a mí no me cerraba esto no me cerraba abre una sucursal usted ahora en Rocha y piense a Bichlem a Bichlem que va a abrir una sucursal en Rocha ahora y no tiene fe que puede funcionar ¿eh? ¿quién la va a atender? porque si yo me voy ¿quién la va a atender de hacer negocio para otros? no para sus hijos no quiero a sus hijos sí, sí lo quiero lo quiero y eso ¿qué va a resultar? vamos a ver y así el hombre empezó a meditar el negocio que voy a hacer en Rocha en Rocha un gran negocio en Rocha un gran negocio en Rocha y yo pensaba qué triste que a través de un negocio buscar que la vela lo salve a través del oro a través de los intereses salvar la vida de él el hombre empezó a mejorar empezó a mejorar porque empezó a luchar con fe por algo lo que no tenía está dentro un vacío en la cama dentro un vacío le hicieron los tratamientos le hicieron la quiboterapia le hicieron todo el hombre fue saliendo le sacaron un pulmón quedó el otro bastante bien y ahí caminó todo eso me recuerdo hasta qué punto traté que la meditación tuviera efecto sobre la mente y sobre sus defensas crear defensas con su mente crear defensas con su mente así como una persona cuando tiene estrés el estrés pierde defensas y cuando se asusta pierde defensas y cuando tiene grandes problemas pierde defensas cuando la mujer se le va con otra pierde defensas o cuando el marido se le va con otra la mujer pierde defensas y puede entrar con cáncer de útero todo eso sucede la defensa a veces vienen personas vienen mujeres a atenderse conmigo están viviendo un gran problema se va a resolver y yo pienso aunque se resuelva el problema del matrimonio dentro de un año ella va a sufrir de un cáncer o de otro problema grave porque eso a través de escuelas esa baja defensa ya hizo ya abrió las puertas para un gran enemigo a abrir las puertas para un enemigo a veces preguntamos estamos en el melorio y vemos que la mujer y yo eran su marido ay Jacobo ay José como no llora dentro de un año y medio ella también va a empezar a sacar pasaporte para irse ella va a sacar la visa para irse también para allá porque no es no es que ella va a extrañar mucho al marido no los golpes de esta vida que recibe la baja defensa que ella tiene va a entrar el enemigo en su cuerpo un enemigo que está esperando un momento solamente un momento que no haya no haya no haya no haya defensores que no haya soldados en los portones del castillo la meditación es la esencia algo maravilloso que nos ayuda a tener defensas nos ayuda a conservar las defensas nos ayuda con los dolores nos ayuda también en el plano hasta humano de como cuando estamos mal con una persona y hemos hecho algo malo hemos sido injusto con nuestra ira hemos hemos afectado a una persona meditando dice no la voy a llamar por teléfono voy a hablar con ella le voy a pedir perdón le voy a pedir disculpas porque fui muy muy grosero con ella o ella fue muy grosero con él que interesante lo que es la meditación nos hace pensar y repensar situaciones también hay cosas que son más importantes que todas a veces pensamos que un hijo es importante uno tiene diez hijos con un hijo tiene un problema y ese hijo le absorbe toda la situación de los diez no puede pensar los otros nueve piensa en ese nada más porque siente que ese hijo es un problema no es que se olvide de los otros nueve piensa en este aunque quiera aferrarse a los otros hijos y quiere demostrar que los quiere y quiere demostrar su afecto y su atención no el problema está primero el hijo del problema ese que más quiso no no es que lo haya querido más en ese momento cree que fue el que más quería ¿por qué cree eso? porque dentro de la psicología existen leyes cuando una persona durante la vida la hemos criticado le hemos dicho de todo y cuando muere la idealizamos idealizar la persona en la muerte es muy muy normal cuando el final el viejo era varo el viejo era fantástico hacía cada cosa maravillosa en vida lo relajaban todo le decían de todo que cuando murió era un gran hombre un gran hombre lo están idealizando yo creo que eso es muy normal en todos los pueblos en todas las razas se observó a ver si puede pagar esto en todos los pueblos en todas las razas se observó esta situación de adorar a los muertos y idealizar a los muertos en Egipto un país muy especial un pueblo muy especial que adoró los muertos y adoró la muerte y idealizó sus muertos pero volvemos a esa parte de idealización y cuando una persona se encuentra con un hijo o una hija que está extraviada los egipcios tenían una forma de hablar muy linda muy maravillosa con una sabiduría muy interesante en eso hay una historia que cuenta que dice que que todo tiene que ser por un orden o por una ley pero también más importante es como ellos toman los ejemplos de los animales siempre de los animales ellos estaban muy unidos en la naturaleza de los egipcios hasta los insectos hasta un escarabajo hasta las serpientes las arañas a todos estaban unidos para lo malo y para lo bueno entendían que todos tenían un porqué de existir pero hablaban de los antílopes que hay una manada de los antílopes que si uno de la manada o una antílope una hembra o un macho se separa de la manada está condenado está condenado está condenado por los leones está condenado por los leopardos y está condenado por las hienas si es que no lo agarran los leones que se lo devoran le pueden agarrar a los leopardos que lo pueden destrozar y si no las hienas que le pueden hacer pedazos este ejemplo este ejemplo también es contra un hijo como un hijo como una hija si se separa de la familia porque la manada es la familia si se separa de la familia los leones la pueden devorar hay hombres que son leones que la pueden devorar a esa chica hay leopardos que la pueden destrozar a esa chica la pueden destrozar y hay hienas que son peores todavía que las pueden hacer en pedazos las pueden dejar en pedazos a esa chica así la chica o un chico es que se separa de la manada está condenado pensar que ellos miraban eso y lo unían el animal con la familia porque veían que el hombre es así el hombre es un león es un leopardo es una hiena y la antílope es también un ser humano puede ser un ser humano depende como lo queramos mirar abajo que ojo que ángulo yo creo que todo eso mirando la sabiduría del hombre a través de los tiempos que parecen cuentitos leyendas historias sin importancia pero tienen una profundidad tan grande y tan clásica cuanto es cuando una hija se va de la casa o un hijo se va de la casa se hace espada de la manada que él espera que él espera es clásico porque eso se repite se repitió ayer y se repite hoy y se va a repetir dentro de mil años lo mismo y por eso es clásico no es una cosa de época no es porque los egipcios lo cuentan pertenece a la época del Egipto o de la dinastía 18 o la dinastía 11 no es clásico se repite eso se repite y eso ha repitido siempre el antílope puede dejar a veces la manada el gran error debe dejarla dentro de la manada los antílopes se defienden con sus cuernos con una forma de defenderse se juntan para no dejar entrar el leopardo para no dejar entrar la hiena y para los leopardos es interesante busca la forma de ser manada busca la forma de la unidad la familia unida es una buena respuesta y una familia constituida con principio y con moral es la base de una sociedad buena es la base una sociedad es buena si la familia que consiste que constituyen esa sociedad son buenas o tienen o tienen principios o tienen moral o hay educadores o luchan por eso como granito de arena pero luchan por eso pensándolo dentro de todos los ángulos el hombre el hombre ha meditado sobre distintos problemas y ha pensado siempre que así es pero nosotros que somos una minoría una gran minoría dentro de todos somos una minoría somos un granito de arena en la de esta sociedad y posiblemente y posiblemente nos miren a nosotros no como los deben mirar y les voy a contar una historia también egipcia donde un sacerdote se le acerca al faraón y se tuvo un mensaje que el trigo que viene de esta cosecha viene con algo tan malo tan horrible que la gente que va a comer el pan de ese trigo se va a entrar en una locura y se va a enloquecer uuuh dijo el faraón que desastre que va a pasar que desastre y cuánto nos queda de la cosecha anterior muy poquito y decime sacerdote nos queda para ti para nosotros nos va a quedar ah si para nosotros nos va a quedar trigo para nosotros hay pero el pueblo va a tener que comer otro trigo y si entonces no tiene más remedio que comer el trigo el otro trigo pero después de un momento el sacerdote se pone a pensar ah pero va a ser una locura pero el faraón el pueblo va a estar loco todos van a estar locos nosotros los únicos dos cuerdos vamos a ser nosotros no nosotros dos vamos a ser los locos ellos van a estar todos cuerdos nos van a mirar a nosotros como locos pues vamos a ser distintos y los distintos son locos usted entiende todos los locos van a ser cuerdos y nosotros dos vamos a ser los locos así va a pasar no te preocupes que coman ellos el pan la locura nosotros vamos a estar vamos a ser los únicos dos locos y ellos van a ser los cuerdos eso es la verdad a veces si miro a nosotros nuestro grupo ¿quién somos los locos? sí ¿quién somos los locos? nosotros somos los locos el mundo está cuerdos el mundo mata el mundo engaña el mundo hace de todo ellos son cuerdos son corruptos son cuerdos nosotros somos los locos nosotros somos los locos yo creo que eso es la realidad porque meditamos somos locos porque entendemos las cosas de otra manera somos locos somos distintos sí, somos distintos porque soñamos con un destino en la vida que todas las cosas no suceden como destino que si uno tiene herida acá o una herida allá y hoy no se nos opera será porque hemos recibido una lanza en otra vida y la lanza vuelve la lanza la lanza viene otra vez y clava de vuelta en el cuerpo y nosotros decimos ¿por qué? ¿por qué me enferme de eso? no es porque te corresponde esa lanza las cosas que pasaron vuelven a pasar no hay nada nuevo bajo el sol todo lo que existió va a volver a pasar y si uno estuvo enfermo vuelve a estar enfermo aunque nosotros luchemos contra eso pero hay cosas que no vamos a poder ganar nunca nunca obtener victoria nunca porque si es que nos toca a una mujer y la miramos ¿cómo me tocó a esta mujer como esposa? si la mujer es la mujer que tiene que tocar tu mujer a veces la miramos como si fuera una extraña y no es una extraña es tu esposa es tu mujer ¿por qué? porque le ves defectos le ves cosas le ves problemas aunque le vieramos un millón de cosas a los diez minutos le miramos la parte virtuosa que tiene la talentosa que es la adoro ay cuánto la adoro a ella cuánto la quiero después de haberle visto la cantidad de defectos podemos decirle que la queremos y la podemos amar eso es destino eso es destino que madura que madura que sos que maduro que sos que niño así es el estúpido si le va a los minutos y usted la deja no puede separarse de ella sigue pensando en esa persona por más defectos que tenga y por más cosas que tenga uno no se lo puede sacar porque porque pertenece a tu vida es de tu vida y si es de tu vida no la puedes sacar y si la sacas ella va a quedar mal y tú vas a quedar mal todas esas cosas que corresponden a la forma de pensar de los dos locos que somos nosotros de los dos cuerdos o dos locos que somos nosotros contra un mundo que es cuerdos pero comiendo el trigo de la locura comió el trigo de la droga de la marihuana y comió el trigo del alcohol y de todo y de la coca y de la corrupción y de la maldad de ese trigo comieron y ellos son verdaderamente la locura pero nosotros somos los cuerdos pero nos dicen que nosotros somos los locos ellos son cuerdos así es la ley y la forma filosófica de pensar todo eso lo que es la meditación una meditación vino con necesidad como el señor Marcos que necesitó meditar como Marcos hubo cuantos Marcos existieron en la historia del hombre cuantas situaciones como Marcos existieron cuando el hombre se encuentra frente a la muerte quiere vivir quiere vivir yo estaba me acuerdo en el hospital en San Pablo en el hospital Einstein me habían operado el corazón y estaba justamente en el momento que me estaban operando seguramente que se hurjaron sacó el corazón para afuera sacó todo yo estaba sin corazón el corazón estaba arriba en la media estaban trabajando afuera y yo sentía la muerte y tantas cosas que yo sentí tantas cosas vi la luz vi el camino vi la muerte eso que uno dice que vi como si lo están esperando no sé alguien te está esperando ay me acuerdo el maestro me acuerdo en los segundos que me tocó vivir los minutos que me tocó vivir la muerte cuantas cosas se pasaron por la mente y después cuando yo salí y que fui a CTI me sentí tan feliz salí ahora estoy entre los vivos otra vez entre la vida que interesante haber pasado por esas experiencias cuanto nos cambia cuanto nos afecta una experiencia como esta cuantas cosas he cambiado de ese día hasta hoy cuantas cosas tomé de otra manera las cosas cuanto cuanto quise asegurar más mi familia cuanto quise asegurar más cosas cuanto pensé más en situaciones materiales yo no no tengo que asegurar tengo que asegurar tengo que asegurar muchas cosas tengo que asegurar tengo que asegurar tantas cosas que pensé porque vi que fácil es morir que fácil y que difícil es vivir creo que el hombre pasó siempre por estos momentos o pasó por las situaciones que de la muerte que pasa de lado cuando a veces nos tocan bocina y vimos que era para chocar era un choque era un accidente quien sabe como saldríamos del accidente si no hemos salido después nos olvidamos nos olvidamos de los milagos nos olvidamos de las cosas más importantes de nuestra vida nos olvidamos no tenemos no hacemos cuenta de eso pero nos acordamos que aquel loco nos debe todavía los 500 pesos que nos pagó eso no recordamos porque somos tan tan ruines no nos acordamos de los milagos que hemos vivido no nos acordamos de cosas maravillosas que nos han sucedido no nos acordamos de aquel de los 500 pesos de ahí no me los pagó eso se acuerda 500 pesos y todos los milagos te olvidaste te olvidaste de todo lo que te ha pasado te jodas los 500 pesos quiere decir el hombre está siempre sujeto a detalles que lo enferman y que no vive no vive la vida real para terminar hay un un gran sabio en el antiguo Egipto de la Díaz Tía 12 se llamaba Sheri Otep Sheri quiere decir pequeño pequeño Otep era un hombre bajito nosotros tenemos una estatua en la chacra de la pirámide porque formó una filosofía creó una gran sabiduría con las agujas y yo creo que yo lo debo mucho a él muchísimo le debo y le voy a deber mucho siempre en la vida y en la muerte y este hombre en su vida trató de enseñar cosas importantes y formó una escuela que ella llamaba la escuela de Taotep de Taotep Taotep es un lugar una zona cerca de hoy del Cairo y se llama Tierra de Ta hoy tiene otro nombre nombre árabe pero es Taotep o mejor el Otep de Ta o el Otep de las Tierras de Ta y también él se llamaba Sheri Otep o la escuela de Taotep en esa escuela que posiblemente dieron las semillas a las grandes religiones a los grandes fundamentos filosóficos del hombre espiritual porque Grecia dio las semillas para el arte y dio las semillas para la filosofía los egipcios pusieron las semillas para la religión para la creencia para el espíritu sobre entre las dos semillas entre Grecia y Egipto nosotros somos lo que somos nuestra civilización occidental es la que existe es la que es gracias a ellos gracias a ellos esos dos fundamentos esos dos columnas que nos mantienen nuestra cultura Grecia y Egipto pero primero Egipto le fue Grecia y una de sus clases de esos papiros que él escribe dice que lo único que puede siempre llegar al hombre hacerlo importante o hacerlo hacerlo nada o fracasar es a través de su mente con la mente él fracasa con la mente él triunfa con la mente él ama con la mente puede odiar todo es con la mente porque tiene que ponerle ideas de amor o ideas de odio para que odio para que ame pero todo eso lo que dijo el Sheriotep yo tomé como una base para mi consultorio y yo vi cuánta gente se siente herida porque el hombre la abandonó y con qué forma sarcástica habla de ese hombre ayer fue el gran amor fue el hombre divino es su gran amor y hoy un escracho un escracho un hombre odioso un hijo de su madre de todo lo peor porque cambia la posición del hombre frente a los hechos porque no cambia tanto porque los hechos influyen tanto y no tendré que fluir otras cosas más que los hechos yo me pongo frente a una mujer que quiero que amo puedo sentir no su cuerpo puedo sentir que adentro de ella hay algo que transmite belleza hay algo que transmite algo divino algo que es parte de Dios partículas divinas y yo digo qué cosa maravillosa y eso que es amor que es amor del destino no sé pero yo cómo lo puedo destruir eso cómo se puede destruir con qué mente puedo destruir algo tan fantástico tan grande lo que emana una mujer o lo que emana un hombre en el amor con qué lo podemos destruir sin embargo el hombre consigue armas para destruir eso consigue con su odio con su mente y así construye también meditando yo veo personas que yo tengo que cortarlo le pongo cruzado las manos a veces porque están meditando para que el hombre se muera o que la mujer se le muera tengo que cruzar los pensamientos de ellos porque no puede ser que una persona venga a meditar conmigo diciendo la muerte de alguien y al último ella lo echa de acá a las dos veces ya no viene más desaparece de acá gracias a Dios que no viene nunca más pero el primer día los pongo de cualquier manera para sacarlos creo que la mente es uno de los uno de los problemas más grandes de los psicópatas existen psicopatas que no usan cuchillo que no usan un revólver que no usan pistola y no usan metralladora pero tienen en la mente la idea de que la otra persona se muera y son psicópatas porque desean matar a una persona anda con el vudú anda con brujerías y quieren que la persona se muera acá viene una persona que yo la aplico y es increíble como la obsesión de la maldad como una persona tiene la obsesión de destruir a esa persona hasta que punto lo quiere destruir esa persona tiene dificultades en todo y es una persona de lo más capaz tanto en el amor como en la parte profesional como en la parte de salud en todo tiene dificultades todo le va mal todo ataca entonces preguntamos cómo puede ser que la maldad sea tan fuerte y tan tan poderosa que pueda agarrar a una persona y destruirla y tenemos que ser nosotros los abogados defensores aunque no somos jueces nunca fuimos jueces de nada ni juzgamos las cosas pero somos abogados a veces sin querer estamos defendiendo al criminal no le disjuto y eso una vez nos toca a la segunda vez no nos toca más porque a veces nos dejamos convencer lo que nos dice la persona que nos habla escuchamos una campana pero no escuchamos la otra pero enseguida la vela nos pone en la luz y nos pone la verdad que esa persona lo que dice es toda mentira y no debe ser así entonces todo eso gracias a una vela gracias a la meditación gracias que uno tiene un K gracias que uno tiene esos mensajes que recibe lo mismo que ese sacerdote recibe un mensaje del trigo que el trigo le va a enloquecer a la gente no, pero esa es una forma alegórica es una forma que no es real pero es un ejemplo muy grande y muy importante de saber que si todos van a estar locos y nosotros vamos a los cuerdos se va a cambiar la situación nosotros vamos a ser locos y ellos van a ser los cuerdos y así sucede nuestra logia fue siempre mirada en una forma distinta fue observada fuimos observados por distintas formas de distintas maneras hasta por militares por policías por distintas cosas en épocas difíciles en épocas difíciles pero hemos sobrevivido como hemos sobrevivido tres mil quinientos años con nuestra forma de pensar generaciones y generaciones precisamente nuestras mismas almas que estamos acá sentados estuvimos hace cien años o dos mil años atrás luchando por lo mismo por un sueño por un mundo mejor por un hombre que quiera al otro que vea que en el otro está su visión de ayudarlo que el otro es importante tan importante como el yo es el otro no sé una filosofía distinta de pensar y de vivir que somos utópicos no discuto que somos unos locos no lo discuto somos los dos locos ahora los dos cuerdos se han transformado en locos pero yo sé que como todo loco piensa que él no está loco y como todo loco piensa que está seguro que él no está loco que los locos son los demás yo pienso lo mismo no estamos locos nosotros estamos cuerpos el mundo está loco el mundo está loco en el mundo que vivimos está loco muchas gracias aplausos 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 un saludo un saludo un saludo un saludo